¿Té después de una tarde o un temprano? Me despierto tarde. ¿Duermes mucho o un poco? Yo duermo mucho los fines de semana, pero yo duermo poco las noches antes de la escuela. ¿Que juegas al fútbol? No juego al fútbol. ¿A qué hora vudes a las casas? Yo vuelvo a casa a las cinco y media. Adiós.